hola hola amigos bienvenidos a nuestro canal más urbano tv donde encuentras lo más urbano vamos a hacer un nuevo look vamos a pintarle la barbita trim 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 véanlo bien véanlo bien listo gente ya termine con el yerasama espero que les guste mucho claro como le dije el flow de la iguana unicornio unicornio yeah póngale cuidado cuando se metan las luces de neón como es que va a brillar todo esto voy a por este lado pra pra fuck boys gracias Gracias por ver el video.